La Asociación de Personas con Discapacidad del Cantón Mejía, Adisme, que congrega a unas 60 personas, celebró la Navidad, con una misa y un almuerzo con todos sus miembros. Aquí hubo artistas como Ramiro Caiza Luisa y Cleber. Como todos los años, la señora Jeanette Mejía, concejala, estuvo invitada a este acto. Primero, mis disculpas, me encuentro un poquito enferma y he hecho lo posible para estar presente hoy, pero no podía dejar este día tan especial de compartir con ustedes. Lo hemos hecho antes y por qué no hacerlo el día de hoy. Una alegría es poder compartir con cada una de ustedes, las personas de los niños, de aquellas personas que se dicen jamás de personas especiales, todos somos especiales. Algo que yo quería mencionar en este día, si bien es cierto, hoy estamos en un cargo diferente, con más obligaciones, pero seguimos siendo las mismas personas, humildes y sencillas, igual que ustedes. En esta Navidad, deseo que hayan pasado muy bien, que Dios les haya dado un poquito más de felicidad de lo acostumbrado, pero en este 2015 que viene, aspiramos a tener muchas más cosas. En el canal de televisión, que en años cada año se hace presente, próxima gente para alegrar las novedades a nuestra asociación, a todas las personas que nos encontramos aquí. Un agradecimiento fraterno a la licenciada Jeanette, a su esposo y a todos los que conforman el canal de 23 de día. Muchísimas gracias por su apoyo permanente, protegente que tenemos acá. Y entregó una funda de caramelos a todos los presentes y les deseo una feliz Navidad y próspero año 2015. Gracias. 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 Que el señor nos bendiga, que el señor nos bendiga, a usted señor Cárdenas también y que, pues, desde el año venidero, que el lleno de bendiciones, lleno de salud, que es lo más importante porque con salud podemos hacer todo. Que Dios nos bendiga, nos cubra, nos proteja y que el próximo año sea el que se cumplan todos los objetivos que nos hemos propuesto.